Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo no uno ni dos, sino tres looks con la nueva paleta de Huda Beauty, la Nude Nude. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Cuando yo hice el review de esta paleta, que se los voy a dejar aquí arriba y en la cajita de información, les pregunté si quería que hiciera otro tipo de maquillaje con esta paleta. Y por supuesto, fueron muchos los que me dijeron que sí. Así que en el día de hoy, por supuesto, hay que complacerlas. Así que vamos a empezar con los looks. Ok, entonces, como les dije, con esta paleta podemos hacer infinidad de maquillajes. Voy a estar basándome en estos dos colores para hacer el maquillaje de hoy. Y también voy a estar usando esta sombra. Esta es la primera que voy a usar. Esta se llama Bare. Y esta la voy a usar en todo el párpado... Bueno, en el párpado fijo no. En todo el párpado en el fijo y en el móvil. Y con esta lo que vamos a hacer es marcar un poco la cuenca. Simplemente un poco porque recuerden que esto es un maquillaje natural lo que queremos. Ok, allí va quedando. Y ahora vamos a usar... Ahora tengo dudas. No sé si usar esta... No, vamos a estar usando esta sombra. Esta. Yo dije que vamos a usar esta, pero no. Vamos a usar esta que se llama Raul. Y con esta, yo voy a seguir con la misma brocha. Y con esta lo que voy a hacer es que... A darle como un puntito de oscuridad y de intensidad al maquillaje. Pero solo un punto. Entonces lo que voy a hacer es basarme o concentrar el producto aquí en la uva externa. Ustedes ven. Vamos a hacerlo aquí también. Vamos a basar el producto aquí en la uva externa. Y eso lo que voy a hacer es a difuminarlo. Cuando ustedes entiendan que han depositado como mucho producto, lo que debemos hacer es agarrar, limpiar la brocha en un papel. No vayan a limpiar la brocha en algo húmedo, sino que agarran una servilleta seca y allí pasan la brocha, quitan el exceso de maquillaje o de producto que quede en la brocha. Y vuelven al ojo o a la zona donde ustedes sientan que esté cargada y lo que van a hacer es difuminar, difuminar, difuminar. ¿Por qué? Porque entonces la brocha coge el producto y vuelve usted y limpia en su servilleta y así va descargando. Bueno, básicamente estas van a ser las tres sombras que voy a usar en este maquillaje. Entonces lo que voy a hacer es limpiar un poco la zona, aunque realmente no tengo casi nada de caída. Voy a ponerme máscara de pestañas, arreglarme un poco las cejas y vuelvo. Ok, y ya yo tengo el resto de productos puestos y quiero que vean el maquillaje como queda. Señoras, este maquillaje es perfecto para el día a día. Y yo siento que esto podríamos hacerlo hasta menos intenso. Incluso, si lo quieres más intenso para el día a día, podría también ser. Así que nada, vamos a irnos con el segundo maquillaje. Bien, entonces vamos a empezar y voy a empezar poniendo en todo el párpado esta sombra que se llama Pear. Ok, voy a empezar marcando la cueca del ojo y voy a estar utilizando esta sombrita que se llama Lace. Muy bien, entonces para darle un poco más de profundidad vamos a estar usando esta sombrita que usted ve aquí que se llama Spank It. Y la siguiente sombra que voy a usar señores es esta que es la satinada de la paleta que se llama Kinky. Y es que esta obviamente la voy a estar aplicando desde el centro del ojo hacia el lagrimal. Muy bien, entonces así va quedando el maquillaje. La verdad es que me gusta. Señores, esta sombra satinada es bellísima. Es que con ella sola tú puedes hacerte digamos que un ahumado en el ojo y ya estás lista. Qué color tan bonito y qué fórmula tan buena. Así que nada, voy a limpiar un poco y bueno, vamos a regresar para terminar el look. Y ya para finalizar el look voy a estar utilizando esta sombra y por supuesto me la voy a estar poniendo a ras de las pestañas inferiores. Bien, y para finalizar el look señores voy a estar utilizando este iluminador que es el Beaming Blush de los Extra Dimension. Y me lo voy a estar aplicando en el lagrimal del ojo. Muy bien, allí quedó el segundo maquillaje. No voy a terminar de ponerme máscara de pestañas y demás porque de aquí quiero saltar al tercer maquillaje. Que es un paso que es bastante sencillo pero quiero que vean el maquillaje en sí. Es muy bonito. Señores, la sombra satinada, como lo dije ahorita, me encanta. Este es un look perfecto para ahora, para fin de año. La verdad es que yo lo veo bastante bien. Pero vámonos al tercer look. Y el tercer look es obviamente utilizando, como no, lo que es el glitter. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillo. Voy a agarrar el pegamento, ¿verdad? O el glitter glue. Yo tengo este que es de NYC. Y sencillo, nos vamos a aplicar un par de gotitas, ¿verdad? O un par de puntitos en el centro del ojo. Y automáticamente nos vamos a poner también un par de puntitos de glitter. Y eso va a cambiar totalmente el look. Esto lo pueden hacer con cualquier otra sombra. No tienen que ponerse el ojo tan potente para poder ponerse glitter. Sino que pueden ponerse algo más sencillo y potenciar esto al máximo con el glitter. Así que vamos a ponernos un poco de glitter. Entonces, básicamente, yo lo que hago es agarrar, poner... Déjeme ver que no, ahí se ve. Un puntito, ¿verdad? Porque es simplemente un puntito de glitter. Y voy a agarrar, bueno, esta brochita. Voy a agarrar esta brochita que es bastante pequeña. Y voy a, digamos que a trabajar un poquito esto. Y me lo voy a poner directamente en el párpado. Agarro directamente y me pongo un poco. Quiero que sea en el centro porque solamente quiero que sea eso. Un brillo en el centro. Y automáticamente agarramos el glitter. Yo lo quiero hacer con el dedo, no lo quiero hacer con la brocha, ¿verdad? Para no ponerle pegamento a la paleta. Y miren, automáticamente empezamos a poner dando toquecitos. Miren. Miren cómo queda. Entonces ven, automáticamente el maquillaje cambia por completo. Y una cosa que me encanta es que quede glitter regado por allí. Yo con una brocha voy a darle un pequeño, digamos que repaso a esto. ¿Para qué? Para que el glitter o lo que queda por ahí arriba se riegue en otros puntitos. Entonces sea como, no sé cómo explicarlo, como una lluvia. O sea, que venga desde arriba, van cayendo pedacitos, pedacitos, hasta llegar al centro. Y como que ahí quede concentrado. No sé si me explico bien, si se entendió bien. Pero es para que no se vea como todo concentrado en un sitio. Y miren allí, qué bonito quedó el ojo. Ahora, yo haciendo este pienso y veo el otro glitter. Y tú dices, ay, me da penita como dejarlo. Pero, señores, vamos a agarrar la misma brochita con el mismo pegamento que nos quedó aquí. Y nos lo vamos a poner en el otro ojo. Pero ahora vamos a usar el otro glitter, el más clarito. Vamos a ver qué tal nos queda esto. Y miren ahí, qué bonito. Y por supuesto, empezamos a aplicar a toquecitos. Miren allí, qué bonito. Y con este hago lo mismo. Difumino un poco por aquí para que caiga la lluvia de estrellitas. Y miren allí, cómo quedó. Díganme qué les parece. Díganme, ¿cuál de los dos les gusta más? ¿A mí? A mí me gustan los dos, pero este, no sé, como que me gusta más. Muy bien, y allí tenemos lo que sería, señores, el tercer look. Díganme ustedes si este look no está muy, muy bonito. Y aparte de eso, es súper fácil de hacer. Como ya les dije al principio, puede ser con un maquillaje súper sencillo de fondo. Y ya arriba se ponen el glitter. Y la verdad es que se ve bien. Vamos a echarnos un poquito para atrás. Sí, o sea, si nos vemos de lejos o si nos ven como de un pronto, no creo que nadie se dé cuenta de que tenemos dos glitters diferentes. En el ojo, señores, déjenme arreglarme un poco, ¿verdad? Porque tampoco uno presentando un maquillaje súper guay y mal peinada. Así que nada, déjenme en los comentarios saber si van a utilizar alguno de estos maquillajes para ahora, para fin de año. También, señores, darles las gracias por acompañarme durante todo este año a cada uno de ustedes. Y que este año 2019, bajo la bendición de Dios, por supuesto, tengamos un año lleno de felicidad, de prosperidad y de mucho amor y mucha unión sobre todo. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que le dio el botoncito de suscribirse a este canal y se ha quedado conmigo. Los que acaban de llegar, bienvenidos al canal, espero que se queden. Y los que lleguen en este 2019, por supuesto, lo estamos esperando con los brazos abiertos. En fin, díganme en los comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si van a recrear alguno de estos looks para ahora, para fin de año. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos en el 2019. ¡Chao, chao!